Música Bienvenidos a su programa Vidas que educan. Nos volvemos a encontrar en este escenario inspirador. Porque es una inspiración escuchar, mirar la forma en que Dios ha guiado a muchas personas que le aceptan, que aceptan sus planes y que deciden dedicar sus vidas para el servicio a los demás, para servirle a Él. Hoy, desde un país muy lejano, tenemos una invitada muy especial. Ella se ha preparado en diversos países, quiere servirle a Dios, tiene una gran visión misionera. Y hoy vamos a conocer un poco más de Laura Marrero. Laura Marrero de Alfonso. Les invito a que nos acompañen. Qué bueno que han decidido estar con nosotros para este programa de Vidas que educan, al que hemos invitado a Laura Marrero. Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. No, gracias a ustedes por traerme. Es un programa que se convierte en un escenario de inspiración. Porque al conversar nos damos cuenta de la forma en que Dios nos conduce. Nos conduce a todos. Y evidentemente a ti te ha conducido. Has venido de un país muy lejano. ¿De dónde eres? Venezuela. El hermoso país de Venezuela. El hermoso país. ¿En qué zonas del país has vivido? En Caracas, más que todo, los teques Inirua, en Yaracuy, el estado de Yaracuy, donde está la Universidad Adventista. ¿Y qué es lo que más te gustaba de Caracas? Hablaste del hermoso país de Venezuela. Sí, porque Venezuela tiene unos climas espectaculares, la fauna, etc. De Caracas me gusta mucho el movimiento. Hay mucho que hacer, hay mucho que ver, mucha gente con la que interactuar. Así que esa movida como que te despertaba cada día, como que ¿qué me va a tocar hoy? Así que sí, me gusta mucho. Y un tiempo vivieron en una provincia donde está la Universidad Adventista. En Mirua. ¿Y cómo es el ambiente allí? No, es delicioso. La verdad que... ¿El clima? El clima muy rico, templadito, sí. ¿Templadito? Muy delicioso, la verdad. ¿Zona de montañas? Sí, un poco, sí. Un poco. Sí, sí, mucho pino hay por allá también. Así que bien rico. Aquí la universidad me recuerda mucho cuando estuvimos viviendo allá. Claro, el ambiente. Sí, muchas cosas al alcance. La gente siempre bien conocida por allí. Muy lindo. Ahora dime, tus papás, ¿a qué se dedicaban tus papás? ¿A qué se dedican? Al ministerio. ¿Tu papá es pastor? Es pastor de la iglesia. Pastor de la iglesia adventista. Sí, actualmente es presidente de la zona oriente, en Maturín. Ellos están viviendo ahorita allá y pues mi mamá, obviamente colaborándole con los ministerios de la mujer, etc. La iglesia está dividida en regiones, digamos que es atendida por regiones. Y a tu papá le toca atender la región, dijiste... Del oriente. Del oriente. Del oriente. ¿Llegaste a vivir ahí con ellos? No. No. Solo de visita. Solo de visita. Sí, ya cuando ellos se fueron para allá. ¿Cómo es ese en relación con el clima, en relación a donde viviste cuando estaban en la universidad? Sí, es más caluroso, es mucho más caluroso, en Maturín, mucho más caluroso. Y en cuanto al desarrollo, pues pienso que está de la zona, ¿no? No solo de la universidad, sino del pueblo, donde está, porque no alcanza a ser todavía sudado, algo así. Pues es básicamente muy parecido. Muy bien. Lo que cambia el clima. Y con tus papás, ¿cuántos hermanos tienes? Somos tres hermanas. Yo soy la menor. ¿Tres hermanas? Somos puras mujeres. O sea, somos tres. Tres. Muy bien. Y me imagino que como hijas de un pastor, de una iglesia adventista, podían ir de lugar en lugar. ¿Dónde estudiaste tu educación básica? Yo estudié, primero estudiamos en Irgua cuando mi papá estaba estudiando allá, porque él fue a estudiar cuando ya nosotras habíamos nacido. ¿Ah, sí? Sí, un tremendo reto, pero el señor es grande y maravilloso. Sí, sí. Así que estudiamos ahí primero, luego estudiamos en Caracas, unos dos años que él estuvo ahí en sus prácticas ministeriales. Y en Caracas, estamos hablando de una escuela... Adventista, el Ricardo. Estudiaste en la Escuela Adventista de Caracas. Exacto, exactamente, el Ricardo Greenish. Siempre fue en Escuelas Adventistas. Siempre, siempre, siempre. Desde que nací en instituciones adventistas, gracias a Dios. Sí. Y luego nos fuimos a Maracay, estuvimos en Maracay. Ahí estudié en lo último de la primaria, empezamos la secundaria. Sí. Y luego otra vez en Mirwa, y ahí terminé mi bachillerato. Ajá. ¿Qué hiciste de licenciatura? Licenciatura en Comunicación Social. ¿La ofrecen ahí en la Universidad de Adventista? No, en Argentina. En Argentina. Fui a Argentina a estudiar. Así que tú terminaste, digamos, la preparatoria en Venezuela y te fuiste a Argentina a estudiar comunicación. Sí. ¿Y cómo tenías esa visión de irte a otro país a estudiar? Sí. ¿Te gustaba? Fui la única de mis hermanas que aceptó, porque mi papá le ofreció esto a todas mis hermanas, ¿no? Sí. La primera cuando salió, ¿te gustaría? Porque él siempre ha tenido como esa visión, ¿no? Claro. Bastante. Entonces, yo fui la única que aceptó. Yo le dije, no, sí, papi, yo me quiero ir. Y es más, yo lo animé. Yo le dije, papi, yo me quiero ir. Bueno, vamos a empezar a buscar. Él muy contento. Vamos a empezar a buscar universidades y demás. Y pues, nos decidimos por Argentina. Dime, ¿y tus hermanas mayores qué estudiaron? Mi hermana mayor estudió idiomas modernos en Valencia, cerca de Nirwa. Y mi otra hermana estudió educación. También ahí cerca de, en la ciudad donde vivían. Cuando estábamos en Caracas. Cuando estábamos en Caracas. Así que tú sí le aceptaste el reto a tu papá y te fuiste a Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste ya? Cuatro años, porque la carrera es cinco, pero el último año que era la tesis y las pasantías lo podía hacer a distancia, así que lo hice desde mi casa, desde Venezuela. Muy bien. ¿Cuál fue tu, mientras estudiabas comunicación, cuál fue tu orientación? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la amplia gama de comunicación? Sí, porque ahí veíamos de todo un poco. A mí siempre me gustó más lo que es la producción televisiva. Nunca frente a la cámara, sino detrás. Pero me ha tocado más frente a la cámara que detrás. Pero sí, me ha gustado mucho eso. Dar, tú sabes, indicaciones, órdenes, ver la programación, lo que se va a hacer, organizar, programar. Ajá. Digamos, en la producción. La producción. En la producción. Y tuviste muchas experiencias allá, de aprendizaje. Estoy hablando en el terreno práctico, en tu formación. Sí, claro, porque ahí teníamos la radio, teníamos un programa también de noticiero que pasábamos en un canal local de ahí, de la villa, ahí en San Libertador, San Martín. Y con una de las clases hacíamos un noticiero, luego ayudábamos en la producción del centro de media, que mandaba los programas a Brasil y demás. Nosotros trabajábamos en la preproducción y producción de esos programas. Así que tuviste muchas experiencias en ese sentido. Y entonces, en esa visión de tu papá y en esa visión tuya, apareció en el mundo de las posibilidades, México. ¿Y cómo apareció México? Bueno, le voy a ser sincera, profe. En un principio, cuando nosotros estábamos buscando las oportunidades para ir a la universidad, pensamos en México. Eso fue lo primero que le vino a la mente a mi papá, quiero confesar. Laurita, en la Universidad de Montemorelo y tal. Bueno, empezamos a investigar, pero bueno, las posibilidades no se daban en ese momento. Pero espérate, Laura. Finalmente apareció México, finalmente llegaste. Así es. Si quieren saber cómo, quédense con nosotros, regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Qué bueno que continúan con nosotros. Laura, entonces, México apareció desde antes de irte a Argentina. Desde antes. ¿Y qué pasó? Bueno, las posibilidades no estaban dadas en ese momento. No era la voluntad del Señor, solo Él conoce sus planes. Así que me fui a Argentina, una experiencia maravillosa, gracias a Dios. Y luego, lo que me preguntó, ¿cómo apareció México después? ¿Cómo apareció México otra vez en el escenario? Fíjese, yo siempre, pues no sé, siempre he querido estudiar afuera, luego me quería ir a trabajar fuera, vivir fuera de mi país. Entonces, cuando ya estaba pensando, bueno, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Surgió la posibilidad en Chile. Con un contacto con una amiga, con la que estudié en Argentina y demás, me estaba consiguiendo las posibilidades. Pero de repente todo se congeló. Y yo dije, me habían hecho una entrevista, todo. Y yo, bueno, Señor, solo Tú sabes. Yo estoy tocando la puerta, solo Tú sabes si me permites entrar allí. Pasó diciembre, nada, ni una señal, nada. Y yo, bueno, Señor, está en tus manos. Y en enero, la primera semana de enero, me escribió el profesor Benjamín García. Pero una cosa que jamás me imaginé, porque la verdad nunca pensé venir a trabajar acá, no sabía cuáles eran los planes de Dios. Y pues entonces me escribe, hola, Laura, te escribe el profesor Benjamín García, de aquí del Departamento de Noticias de la Universidad. El profesor Benjamín García es profesor de nuestra Escuela de Arte y Comunicación. Y entonces me dijo, estamos buscando una persona que venga como voluntaria a trabajar para apoyar el área de redacción y demás. ¿Te interesa? Urge tu respuesta. ¿Me acuerdo clarito? Urge tu respuesta. Y yo, el profesor Abel me habló de ti, me puso. Y yo, claro, el profesor Abel, justo ese diciembre lo había conocido. Bueno, y empecé a unir yo. Habías conocido al profesor Abel Márquez, que es encargado del área de comunicación de toda esta región de México, Centroamérica y el Caribe. Y lo conocí en Venezuela, porque yo trabajaba en la Unión Venezolana Oriental. Y entonces, bueno, por ahí la conexión, ¿no? Y yo, wow, ¿será una respuesta de Dios? Porque no me habían respondido de Chile, todo eso quedó así. Y de repente esto, enseguida llamé a mi papá, papá, pasó esto. Y yo, ah, Laurita, bueno, mamita, vamos a orarnos, vamos a orar y demás, a poner las manos de Dios. ¿Qué piensas tú, papá, papá? Bueno, y se dieron las cosas, profe, y estoy aquí para la gloria de Dios. Y viniste como voluntaria. Como voluntaria misionera. Fíjate que ese es un programa muy bueno, porque le permite a los jóvenes que están a la mitad de su carrera, o casi al final de su carrera, o al terminar su carrera, para hacer una pasantía en algún otro país. Ese es un programa que tiene el sistema educativo adventista. Y así llegaste aquí a México. Así llegué aquí, profe. Y cómo te has, cómo enfrentaste ese nuevo desafío. Estamos hablando de darte a conocer profesionalmente lejos de tu país. ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo sentiste? Sí, fue un reto bastante interesante, profe, porque, en primer lugar, siempre había querido mis planes, desde que me fui a la universidad, fueron, voy a terminar mi carrera, voy a ser un año de voluntaria misionera, voy a estudiar inglés, y bueno, después me caso, y después, justo así pasó. De veras. Pues, justo así pasó. Muy bien. Y entonces, pues, ya estaba en mis planes. Ahorita me vas a ir contando las etapas. Estamos en esta etapa que llegaste, ¿no? Exacto. De misionera. Exacto. Pues, siempre lo había querido hacer. Porque, usted sabe, profe, cuando uno se cría en la iglesia, uno nace en un ambiente muy lindo, de mucho trabajo voluntario, de mucho ofrecer para la misión, para la iglesia. Entonces, pues, siempre estuvo en mi mente querer hacer eso, y justo se dio la oportunidad. Y es un reto porque uno baja a otra cultura. Ya yo sabía lo que era ir y enfrentarte a otra cultura, pero ahora tienes que ir y demostrar los talentos que el Señor te dio, y la oportunidad que te dio de educarte, y ofrecer eso. Claro. O sea, no solamente ir y trabajar como voluntaria. Es ir y aportar realmente algo. Exacto. Es aportar realmente algo. Así que vine con todo el entusiasmo, profe. La verdad, así fui criada de a dónde vas, da lo mejor de ti, y es para el Señor, para empezar. Claro, claro. Porque siempre he trabajado para la iglesia, y siempre he estudiado en la iglesia. Así que, ese es como todo mi entorno, ¿no? Tu entorno, sí. Así que, siempre he estado enfocada en eso. Y aquí vine a dar lo mejor. Empezaste con hacer noticias, hablando escritas. Sí, 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 sí. Para el boletín de noticias de la universidad. Exactamente. A eso fue a lo que llegué, apoyar en el área de redacción. ¿Y cómo fue tu formación en el área de redacción, allá en Argentina? Bueno, o sea, fue bastante buena. ¿Tuviste oportunidades? Sí, claro que sí. Ahí nos enseñaron mucho. Pero a un asunto que uno se enfrenta, profe, son los estilos. Porque dentro de la redacción periodística, pues, existen sus estilos. Bien sea de la organización propia donde estás trabajando, o del país. Claro. Sí, entonces, eso fue un reto. ¿Cómo vas a matizar, cómo vas a matizar? Exactamente, exactamente. Entonces, a ese reto me enfrenté acá. Pero la verdad, el profesor Benjamín fue otro profesor para mí. Muy bien. Un profesor más. Es como un mentor para mí. Él es muy delicado en los asuntos de ortografía, de cohesión y demás. Y, bueno, me pulió, pero en un momentico. Y, además, al expresar las noticias, te estabas dando cuenta cómo era el desarrollo, la vida escolar aquí. Exactamente. ¿Cómo te ha parecido tu experiencia aquí en la universidad, en este ambiente universitario? Sí. Algo que me ha gustado mucho, y justamente como lo dice usted, profe, es estar desde este lado donde ves todo lo que está sucediendo. Y, a la vez, eres parte de eso también. Y algo que me gusta mucho es el trabajo que se hace con las comunidades. Y el desarrollo que tiene, por ejemplo, las certificaciones, la cantidad de certificados que tiene, los convenios que tiene a nivel nacional, internacional. Eso, de verdad, me impacta mucho. Los programas de salud hacia la comunidad, de beneficios a la comunidad, las brigadas médicas. O sea, todo ese impacto hacia la comunidad y que, a la vez, viene con un aporte evangelístico. La verdad, a mí, me ha gustado mucho. Ahora, en tu área de noticias, ¿acompañaste algunas brigadas, algunos servicios a la comunidad? Sí, claro. ¿Has conocido aquí? Sí, las colonias Anitta y Raúl Caballero, con el servicio comunitario, en Allende. Hemos ido a otros lugares, sobre todo aquí en el centro también, y otros lugares que no me aprendo los nombres, pero que hemos ido a compartir, sobre todo para personas con mucha necesidad. Sí, y en ese observar a la comunidad y a los estudiantes, ¿qué has observado en los estudiantes? ¿Cómo sientes que asimilan esas experiencias? Bueno, a la vez, con esto del trabajo periodístico, te toca también entrevistar, ¿no? Claro. Tanto a los que hacen el trabajo, que a veces son incluso estudiantes, como quienes reciben, como quienes apoyan. Y en ese encuentro con los estudiantes, ves cómo los satisface a ellos participar de este tipo de actividades. Porque ellos sienten que, porque se les enseña también eso acá, ¿no? De que no es solamente obtener, 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 obtener la información y crezco yo, y solo yo, y después solo a ganar dinero. Claro, sino que en la medida que te estás formando como profesional, estás aportando a los demás. Ves las necesidades que hay en tu sociedad, cómo tu profesión puede aportar, cómo puede ser un canal evangelístico. O sea, no, es increíble. La verdad, desde mi perspectiva, lo que he logrado captar de los estudiantes ha sido que para ellos es muy beneficioso este trabajo. Claro, y tienes una perspectiva de profesional misionera, y entonces esa perspectiva contribuye a lo que estás haciendo. Vamos a seguir conversando acerca de tus perspectivas en el desarrollo de la universidad. No se vayan, queden con nosotros, regresamos en unos momentos. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con Laura Marrero. Ahora vamos a saber de quién. Bueno, Laura, tú hablaste de que tú mirabas hacia el futuro ciertas etapas, y una de esas etapas, según recuerdo que dijiste, es casarte. Casarme, claro que sí. ¿Con quién te casaste? Con Edwin José Alfonso Leiva. ¿De dónde es él? Venezolano también. ¿Venezolano? ¿Lo conociste en Venezuela hace muchos años o hace poco tiempo? Hace poco tiempo. ¿Cuándo regresaste de Argentina? No, porque después de eso fui a Trinidad a estudiar inglés, ya después que regresé de Trinidad fue que lo conocí. Ah, entonces cuando terminaste en Argentina para prepararte mejor fuiste ya a Trinidad, que lo tienen enfrente de la Trinidad, ahí enfrente de Venezuela, y estudiaste inglés. Y después de eso lo conociste. Después de eso lo conocí. Así que, ¿cómo se llama, me dijiste? Edwin. Edwin, ¿me apellido? José Alfonso. Alfonso. Así que ahora eres Laura Marrero de Alfonso. De Alfonso, exacto. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí en una convención, por decirlo para que todos lo entiendan, de la iglesia. Nos íbamos a reunir todos los miembros de una de las asociaciones en un estadio. Ajá. Y justo, o sea, las cosas de Dios, ¿no? Porque ninguno de los dos iba a ir ese día para allá. De veras. Ninguno de los dos. Los dos teníamos planes por aparte. Y bueno, mi papá, Laurita, pero vamos. Ay, bueno, papi, está bien, vamos. Mi papá siempre influyendo, ¿no? Sí. Bueno, está bien, papi, vamos. Vamos a apoyar y tal. Vamos, porque ahora mandé a traer a un muchacho. Exacto. Y fuimos y teníamos un amigo en común. Justo nos conocimos. Yo di el rincón infantil ese día. Entonces, él me dice que él me vio desde la grada donde estaba sentado. Oye, esas muchachas. Y bueno. Dijo, dime. Muchacho. ¿Cómo se llama? Exacto. Y entonces, ese día nos conocimos. Nos quedamos hablando un buen rato, un buen, buen, buen rato. Y ahí esa fue nuestra primera impresión. ¿Qué formación profesional tiene él? Sí, ingeniero electricista. Ese ingeniero electricista estudió en una universidad pública. Sí, pública. De ahí de Venezuela, sí. Así que, ¿nunca antes habían coincidido en ningún lugar? Después nos dimos cuenta que sí. ¿Ah, sí? Y justo en un curso prematrimonial que mi papá estaba dando. No me digas. Sí, señor. Para un grupo de jóvenes de la iglesia que estuvieran por casarse o no. ¿Y ustedes llegaron ahí como de mirones o algo? Sí, porque mi papá siempre me dijo que uno el curso prematrimonial debería hacerlo antes de siquiera tomar la decisión de casarse o antes de conocer a la persona para tener las cosas en cuenta, ¿no? Y justo nos encontramos allí. Él vino con otro grupo, yo con otro grupo. Y después sacando cuenta, mira dónde nos fuimos a encontrar nosotros. Ahí nos habíamos visto y ni nos conocíamos. Así que él, cuando tú te viniste para México, también él se vino para acá. Sí, un tiempo después, sí, unos meses después. Se casaron, ya han establecido su hogar aquí en Montemorelo. Él trabaja aquí en el área. Sí. Muy bien, qué interesante, ¿no? La forma en que Dios te ha conducido en las diferentes etapas. Increíble, increíble. Pero ahora, Laura, tú tienes una mentalidad misionera. Estás lejos de tu país, viniste a hacer un servicio voluntario, eso habla de tu calidad misionera. Y ahora, ¿cómo piensas tú que esa visión que tú tienes en tu posición ahora en la que estás, puedes pasarla a una nueva generación? Porque tienes oportunidad de estar en una escuela, ¿no? Y tener a estudiantes que les sirves como tutora y mentora. ¿Cómo piensas traspasar esa visión misionera? Bueno, profe, yo pienso que, bueno, uno, estamos colaborando ahorita, dando clases ahí en la escuela. Y además, dentro del trabajo, en la oficina, nosotros trabajamos con chicos que trabajan con nosotros, que son estudiantes. Y entonces, yo pienso que cuando uno muestra su vocación y el amor por las cosas, lo que hablamos siempre acá de la mentoría y la tutoría, yo pienso que por el ejemplo, los chicos pueden aprender muchísimo, mostrándoles ese amor hacia lo que hacemos, cómo desde nuestra posición podemos aportar al evangelismo, que de hecho es muy importante, porque los medios de comunicación son una base importante para la predicación del evangelio. Así que yo pienso que con el ejemplo hacia ellos y mostrándoles esa pasión por el servicio que hacemos acá, pues es muy importante, porque siempre para la iglesia vamos a trabajar desde una posición misionera, ¿no? Aunque no nos vayamos de misioneros a otro país o qué sé yo. Siempre estás en tu calidad de misionera, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Especialmente tú, que estás en los medios y transmiten mensajes. Ah, exacto. Y se supone que sean mensajes positivos, de mostrar la misión de Cristo, de mostrar lo que Cristo nos ofrece, ¿no? En ese sentido, como misionera, ¿qué noticias te gustaría dar en relación con la misión de Cristo en el mundo? ¿Con la misión de Cristo en el mundo? Sí, así que, ¿qué noticias te gusta compartir de las cosas que ocurren en nuestro mundo acerca de la misión de Cristo? Bueno, yo pienso, profe, que lo que más a mí me gusta son las actividades misioneras que se hacen hacia la comunidad, como le estaba comentando, y pienso que ese ejemplo de Jesús, ¿verdad? De el método de Cristo, como decimos, pienso que es lo que más me gusta compartir. Cómo desde la universidad nosotros replicamos la misión de Jesús y nos convertimos en discípulos también. Dar noticias de la obra que hacen jóvenes siguiendo las huellas de la obra de Cristo. Exactamente. Que se dedicó a servir, había aldeas enteras, sabemos, que no se escuchaba un gemido de dolor porque él había pasado por allí. Exactamente. Pero fíjate, te voy a decir algo, hazte cuenta que tú estás frente a las cámaras, ¿no? ¿Cuál es la noticia más importante que te gustaría dar? Que ya estamos cerca de ir al cielo. Es decir, te gustaría estar frente a las cámaras y decir, bueno, interpretar lo que está ocurriendo y decir que nos acercamos al desenlace del drama mundial, ¿no? Pero imagínate, imagínate que estás frente a la cámara y te toca dar la noticia de que Cristo viene. Dímela. Bueno, nos encontramos en este momento en uno de los sucesos más importantes de la historia que cualquier ser humano pudo haber vivido. En este momento se están abriendo los cielos. Ay, me da sensación. Sí, realmente uno se conmueve. Uno se conmueve. ¿Te imaginas lo que significaría para un profesional, para un profesional de los medios, estar frente a las cámaras y anunciar lo que tú dijiste? El cielo se abre. Cristo viene, ¿no? Cristo viene y sabemos que cuando Cristo venga, todas las familias volveremos a estar completas. Ese es un asunto muy importante que tú tienes que compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Así es. ¿Das clases en qué área? En comunicación y medios. ¿Comunicación y medios? La clase de géneros periodísticos. Géneros periodísticos. ¿Y qué enfatiza la clase de géneros periodísticos? La redacción. La redacción desde sus distintas formas. Desde una crónica, desde una noticia, el reportaje, el análisis de la información, del entorno, de la realidad. ¿Y cómo podemos informarlo? Pues deseamos que los prepares para que den la gran noticia esa que te conmovió y me conmueve a mí también. Le hago diez preguntas a las personas que vienen a vidas que educan, Laura. Ok. Dios, primero, segundo o tercero. Primero. Título de un buen libro. El aplauso del cielo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Perdón. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Maestro. ¿Cuál ha sido tu materia favorita? Análisis del discurso. ¿Y cuál la que no es favorita? Política. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar a otros? ¿Cómo tener una visión diferente de las cosas? Muy bien. Mirar la visión diferente, positiva de las cosas. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos en vidas que educan. Gracias a ustedes. Les deseo que la visión que tienes, tu visión misionera, pueda ser cumplida en el servicio de Dios. Amén. Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. La preparación profesional nos compromete con los demás. Es realmente un privilegio ser universitario. Y Laura, en su conversación, nos ha enseñado que el resultado final, el más importante en la preparación profesional, es servirle a Dios. Servir a los demás, así son las vidas que educan. Les recuerdo que envíen sus comentarios a la dirección que aparece en la pantalla. Y recuerden, cuando nosotros nos preparamos, nos preparamos para servir a los demás, para servir a Dios. Nos preparamos con una visión misionera, con la esperanza adventista de un mundo nuevo.